Vamos a empezar con alquileres que hubo un cambio de 180 grados que fue notorio, muy beneficioso y por suerte dejamos de lado la ley nefasta anterior que provocó gravísimos problemas en propietarios, en inquilinos, nosotros como inmobiliarios también o corredores inmobiliarios. A partir de exactamente el 29 de diciembre del año pasado efectivamente los contratos de locación acordamos que sean dos años hay libertad contractual, por supuesto esto fue muy favorable porque estamos aplicando índices que puede ser cualquiera también. Esto es un acuerdo de partes que tengo que decirlo nuestra función como corredores inmobiliarios es clave porque somos intermediarios y este acuerdo de partes lo tenemos que llevar adelante y el periodo locativo, como decía, dos años, el periodo de indexación lo estamos haciendo cada tres o cuatro meses, esto también repito es un acuerdo de partes y con el índice que acabo de mencionar, ICL o IPC. Esto ha cambiado sustancialmente porque los valores, hay que decirlo, también se actualizaron, el propietario para hablar de ellos obviamente volvió al ruedo en el mercado locativo, nosotros lo notamos porque lo hemos vivido, así como se fue gente, clientes nuestros me refiero y se volcaron al alquiler temporario, ahora están volviendo porque logran una rentabilidad acorde a lo que están deseando. Por lo tanto, los alquileres, como bien lo dije en parte de la charla no es que están aumentando sustancialmente, lo que sí, mi opinión es que es un combo que tiene el comerciante, que tiene menos ventas que le aumentan los servicios, le aumentan los salarios de los empleados de comercio y entre otras cosas, convengamos, tiene el alquiler. También es cierto que no estamos en una temporada comercial importante, la baja del poder adquisitivo en general de la gente, el cuidado a tener gastos exagerados. En nuestras estadísticas tenemos el 98% de cumplimiento en el pago de los alquileres y no es problemático, digamos, el tema.